Hoy en día ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganaron? No, 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 agarró la cara Ahorita puerta Ven, 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 ven Ahorita 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 Aqui volvide ¡Sup Neighbor! Ustedes ¡ едid! ¡No, no, 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 no! Es como nadie People controlar Me puedeổ Ahorita Es muñeca Justo tenemos gente acá, loco. Eh, vato que me maté en el agua, loco. Aca tengo gente, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Con imagen! ¡Ay dale, ay dale! Ja, que marco en vez de levantar ¡Viene más gente, viene más gente! ¡Allá tenemos gente! ¡Coma mierda! ¡Qué buñería la cara! Ya escuché más disparos, creo, allá arriba ¡Vamos por la montaña! ¿Están abajo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y separaron, separaron ¡Casi lo noqueo! ¡Casi lo noqueo! ¡Se maje! ¡Qué puta suerte tienes, maje, loco! Yo lo tiré, maje ¡Loco! ¡Casi lo noqueo, maje! ¡Acá están, acá están! ¡Conmigo, conmigo! ¡Aquí conmigo! Falta uno, falta uno que está arriba ¡Uh, tiré mal a la granada! ¡Suelo, rusuelo, rusuelo! ¡No te dejes noquear, ma! ¡No te dejes noquear! ¡Ya estás único, Adrián, me caigo! Se me perdían el lujo, marico Maje, comando, reventando con esta arma, loco Parece que lo veo, lo veo, lo veo, lo veo La casa de atrás ¡Ahí está! ¡Casi lo noqueo, casi lo noqueo! Aquí, de esta casa, acá ¡Los enemigos, adelante! ¡Qué enemigos! Me bajó, chistán! ¡Oh, jajaja! ¡Oh, jajaja! loco loco no me río más fuerte porque me vienen a putear loco perú loco 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 yo no lo dije que te maje por favor te lo dije no lo dije nada más ¡Eh! 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 ¡Maje! ¡Me estoy! ¡Yo estaba a cuatro! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Aquí estaba! ¡Yo no estaba! ¡Eh! ¡Ya lo vi! ¡Ahí está arriba! ¡Lo voy a matar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se lo guapé la vez, tío puta! ¡Ah! ¡Dónde! ¡Fuerza! ¡Déjalo! 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 ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muera ahí! ¡Los pasamos de verga, locos! Nos pasamos de verga loco